Los jubilados españoles a través de los sindicatos y plataformas ciudadanas han realizado numerosas manifestaciones en varias ciudades del país para protestar contra la pérdida de poder adquisitivo del colectivo y el deterioro del sistema público. Para el sindicato de jubilados y pensionistas de comisiones obreras no se trata de un tema exclusivamente de los pensionistas, afecta a la clase trabajadora, se trata de las pensiones presentes y de la necesidad de que haya una revalorización que corrija la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y se habiliten medidas que garanticen el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones de nuestro país es un sistema viable si se toman las medidas necesarias, es un sistema incompatible con la precariedad que ahora mismo tiene el mercado laboral y con los problemas de financiación que las políticas del gobierno están trabajando. En ese sentido desde comisiones obreras vamos a seguir junto con el movimiento de pensionistas del conjunto del estado trabajando para que se adopten medidas que por una parte garanticen el poder de compra de los pensionistas y por otra parte garanticen el futuro de un sistema de pensiones que es clave para mantener los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. El detonante de estas y otras movilizaciones ha sido la subida del 0,25% en las pensiones para 2018 que aprobó en diciembre pasado el Consejo de Ministros. Es el mínimo legal establecido y se aplica por quinto año consecutivo. Las principales reivindicaciones del colectivo pasan porque las pensiones se revalorizan según el IPC previsto y se establezca una cláusula de revisión automática que se dé voz a los colectivos de pensionistas en el Pacto de Toledo y se eleve la cuantía de las prestaciones de manera inmediata. Una solución al vaciado del fondo de reserva por lo que será necesario que las pensiones sean sufragadas por los presupuestos y que los impuestos contribuyan a mejorar la situación de los pensionistas para lo que sería conveniente eliminar los topes de cotizaciones sociales, impedir que la relación entre la pensión y el último salario, la denominada tasa de sustitución, caiga como está previsto, del 80 al 50% en los próximos años. En el futuro, según la Constitución, tienen que ser suficientes para que puedan vivir la gente. Entonces, si la unimos al IPC como antes, pues por lo menos hay una esperanza de que no se van a perder las pensiones, sino que se va a ir actualizando. Lo que pasa es que, tal como está la cosa, va a ir retrocediendo congeladas unas y, al mismo tiempo, las futuras, pues en 2020, ya de por sí, en 2019 ya de por sí bajan, en 2024 volverán a bajar y así sucesivamente. En España hay 10 millones de pensionistas, a los cuales 6 millones cobran la jubilación tras una larga vida laboral. En el campo de Gibraltar, el colectivo de jubilados y pensionistas ronda los 40.000.